¿Dónde están? ¡Mierda! 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 ¡Diablo! ¡Mierda! 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 ¡Dame la mano! ¡Tendremos que correr! ¡Sos demencianos! ¡Yo te cubro matando! ¡Vamos, por aquí! ¡Por aquí! ¡Dáños! ¡Demárate! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¿Estás bien? Sí. ¿De dónde diablos viene? No importa. Lo que sí es a dónde vamos. No se me ocurre nada mejor. ¡Oye! ¡Esos capitán les están por todos, Dani! ¡No vamos! ¡No! 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 ¡Arriba! ¡La ventana! ¡Nuestra salida! ¿Ves cómo subir? ¡Aquí! ¡Usa esto! ¡Hey! ¡Chica! ¡Hay que empujar eso al carro! ¡Están entrando! ¡Llevaré la cabina a la abertura! ¡Aquí están alejados a esos y...! ¡Sienta! ¡Mierda que está pesado! ¡Molucía! ¡Muérdate! ¡Chica! ¡Maldita sea! ¡Quítenme esto! ¡Ayúdame con esto! ¡Largo! ¡Quítenme! ¡Ayuda! ¡M причem! ¡Misita travail! ¡Ese Pancho cayente! ¡¿Quieres que lo haga yo? ¡Yo lo hago, tú inteligente de los infectados! ¡Compera! ¡Ayuda! ¿Cómo vamos, Toby? ¡Ya, casi! ¡Adelante, ya! ¡Oye! ¡Por la ventana! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Te tengo! ¡No te separes! ¿A dónde vamos? ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Por todos lados! ¡No te retrases! ¡A la puerta! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Ey! Soy Tommy. Él es Joel. ¿Cómo te llamas? Abby. Abby, ¿estás bien? Sí. No resistirá. Hay que regresar. No huiremos de ellos hasta Jackson. Hay que obstruir esa puerta. Tommy, no podemos quedarnos aquí. Los caballos no podrán llegar tan lejos. Mis amigos están en una mansión al norte. Está cercada. Aseguramos el perímetro. Es el lugar de Baldwin. Podría funcionar. Muy bien. ¡Abriré la puerta! Muy bien. Tú irás conmigo. Vamos. ¡Vamos! ¡Súper! ¡Súper! ¡Vamos! ¡Súper! ¡Súper! Gracias por ver el video.